Hola amigos de la revista de Preferencia, tenemos el gusto de platicar con Edgar. ¿Qué onda Edgar? ¿Cómo estás? Bien contento de que estén aquí en el stand de Riffo para mostrarles las diferentes tuberías que maneja Riffo aquí a la revista de Preferencia. ¡Ah, cómo me gusta esa revista! ¡Ay, muchas gracias! Edgar, platícanos la tubería. Bueno, mira, Riffo maneja diferentes productos. Aquí les estamos mostrando algunos de los muchos productos que maneja Riffo. Entre ellos está lo que es la tubería P al P. Esta tubería es de polietileno, tiene una capa exterior de polietileno, una capa interior de aluminio y una capa interna de polietileno. Una de las grandes ventajas de esta tubería es de que puedes meter tramos muy largos sin necesidad de meter tantas conexiones. ¿En qué te ayuda eso? Hay que recordar que una regla en los plomeros y yo creo que también en la electricidad, entre menos conexiones tenga una tubería, hay menos riesgos de que tenga fugas. Ok. Otra de las ventajas de esta tubería contra el cobre es de que esta tubería, si tú la checas, tócala, cárgala, es de aluminio. Pero esta tubería no se la roban los rateros a diferencia del cobre. Ah, sí, claro. De repente tú la metes en un rancho y ya para cuando vuelves a ir al rancho ya te robaron toda la tubería de cobre. Sí, sí, claro. Esta tubería como es de aluminio no es negocio para un ratero, para un ladrón llevarse esta tubería así de que pues ni se meten con ella. Es que el cobre es muy cotizado. Sí, es muy cotizado. Y aparte esta es muy fácil de instalar porque también por el peso. Es muy fácil de instalar en cualquier lugar. No pesa. No pesa nada. No, esta es una tubería. La gente piensa que nada más hay tubería P al P para gas, pero Riffo también maneja tubería P al P para agua. Ok. Además maneja también tubería PPR, que sería esta que tenemos acá, de muy muy buena calidad. Esta tubería es una maravilla, la verdad yo se la recomiendo muchísimo. Este, esta es la tubería, esta es para agua, por medio de termofusión son las uniones y también maneja la tubería PEX, que esa es más nueva, la tubería PEX. Ah, bueno, mira, ahí con tu permiso, déjame. Esta es la tubería PEX que tenemos en este lado. Vienen tramos muy largos y también otra de las ventajas que tiene esta es de que se puede, con el frío, se amplía y con el, y luego se vuelve a hacer pequeño. O sea, esta no se revienta tanto como la tubería de cobre con las bajas temperaturas. Es una de las grandes ventajas de esta tubería. Hay para agua caliente y para agua fría. Ok. A ver, ¿te ayudo? Claro, sí. Bueno, la dejamos por acá. ¿Cómo la ves? No, perfectísimo. Oye, Edgar, ¿y dónde podemos encontrar todos estos productos? Fíjate que la gente de RIFO maneja muchos distribuidores en todo lo que es México, pero si tú quieres encontrar algún distribuidor cerca de lo que es el área donde tú vives, te puedes comunicar a las redes sociales de RIFO y ellos te dicen cuál es el distribuidor más cerca de tu área. Perfectísimo. Pero esta es tubería de primerísima calidad. Y este, de hecho, la Torre Coy, que es la más importante de América, la más alta de toda América Latina, tiene tubería RIFO. RIFO y muchos otros grandes proyectos en México. Pues ustedes, amigos, que nos están viendo, así como lo menciona Edgar, métanse a la página de RIFO y van a encontrar toda la diversidad de productos y de tubería que maneja RIFO. Edgar, pues como siempre, un gran gusto. Un gran gusto recibir a la revista de preferencia. Y bueno, no podemos irnos sin el clásico. El grito. El grito. Especialmente para la revista de preferencia. Y recuerden que con RIFO, yo sí me la RIFO.